Bajo de bajo a los teclados Un buen aplauso Gaby Borda en los coros también Ariel Ranieri El pulmo de Lissan El dicho de paz Y el sano en la voz Gracias El pulmo de Lissan Con gas de luz Sin su alma ¿Cómo de rellenar tu mente? ¿Cómo poder volver el tiempo atrás? ¿Cómo poder sentir tu presencia? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!